Emergencia en una conocida planta de tequila. Un incendio provoca una explosión que deja varios heridos y convierte a un pueblo mágico mexicano en un infierno para residentes y turistas. Este martes se reportó una fuerte explosión en la tequelera José Cuervo en el municipio de Tequila, en el estado de Jalisco. Datos preliminares reportan varios heridos y posibles víctimas fatales. Laura Artega nos amplía. El pueblo mágico de Tequila, Jalisco, se vio sacudido por la tragedia la tarde de este martes. Un fuerte incendio en la fábrica del famoso Tequila José Cuervo provocó la movilización de los cuerpos de emergencia locales y estatales. El fuego se originó en el área de almacenamiento del producto y desató una fuerte explosión que provocó que el enorme tanque saliera volando y cayera sobre un establecimiento. El alcalde de Tequila, José Alfonso Magallanes, en un mensaje en redes sociales pidió a residentes y visitantes que se resguarden ante la caótica situación. Ante esta situación que se está viviendo ahorita en Tequila, en la tequilera, con estas explosiones, ya se está atendiendo por parte de Protección Civil, esta Cruz Roja, esta seguridad pública, esta vialidad. Pedirte de favor, no te acerques al centro histórico, busca a tus familiares, resguárdense sus domicilios, pero no se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación. Reportes preliminares indican que hay al menos dos personas heridas, aunque algunas fuentes reportan que podrían haber víctimas fatales. Las autoridades de bomberos y Protección Civil evacuaron varias calles a la redonda y siguen controlando la emergencia mientras continúan en la búsqueda de más víctimas. La planta de tequila José Cuervo es uno de los principales atractivos turísticos del pueblo, considerado la cuna de la bebida mexicana por excelencia, el tequila. La empresa informó que los recorridos por las instalaciones de la planta estarán suspendidos por tiempo indefinido. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.